que lo que mi gente bienvenidos a esta cuarta parte del vídeo después de bajar los dos billetes de a 500 si no lo has visto velo saber lo bajamos en la parte 1 y el otro en la parte 3 nos cayeron ya 2 de a 500 y como aquí está el de a 200 y el de a 100 vamos a probar suerte a ver qué tal a ver cómo van si vemos que avanzan nos los bajamos y si no nos vamos ya con nuestro premio amigo y si no quieres regresarte a ver los vídeos ahorita los voy a subir todo completo todo seguido sin cortes sin nada para que que para quien guste verlo ahí lo pueden ver todo de corrido amigos así que no se preocupen ahí lo van a poder ver mientras vamos a ver aquí estas monedas que estamos tirando si hacen algo para bajar al dado siempre seguro va a adelantar ahí está la 200 adelantó tiró unas monedas que nos sirven para rellenar y en el siguiente tiro poder sacar más cambio amigos ahí está del otro lado siguen cayendo vean este bonche vean vean qué pasó no tiró nada si era muy monchizote haz que no terminan por acomodarse creo que ahí ya se acomodaron ahí está ahí está por lo menos un cambiecito no había tirado nada nada había tirado amigos ahí está vamos a ver cómo ven ustedes amigos le seguimos dando hoy ya no le seguimos ustedes que hubieran hecho ya obviamente invertí no para sacarle sus mil pesos la verdad es que se tuve que invertir algo y más porque estábamos tirando puros tiros dobles haciendo que cada tiro valiera 10 pesitos 10 varitos entonces pues como que si ya llevo mi ganancia y no quisiera volvérsela a echar para ver vamos a hacer como dicen en el box un round de estudio para ver si los billetes se mueven si no se mueven si hay posibilidad de sacarlos o no a ver miren creo que sea 200 ya bajar y si baja no pues nos va a dar la cien y con eso mismo cien sacamos el de a 200 pero pues hay que ver hay que ver amigos suscríbete para que veas más vídeos como estos no te lo pierdas aquí se sube mínimo un vídeo diario para que tengas variedad de vídeos de donde elegir para que no haya excusa así que suscríbete miren ese pedazo de cascada es pedazo de bonche que sólo tiró una y al de a 100 que no se mueve aún absolutamente nada vamos a seguir tirando ese tiro doble vamos a ver otro tiro doble ahí va fue cayó sólo una cayó sólo una vamos a ver vamos no hacen nada hay de repente mueven como en esa ocasión movieron algo movieron algo es que no queremos perder nuestros premios si llevamos 2 de 500 ok está bien pero pues no por eso lo vamos a echar a lo loco verdad la verdad que no queremos perder el premio más al contrario queremos llevarnos otro premio a ver qué tal ahí está no tiro nada ahí está a ver ese tirito baja baja un buen chichito pues ya no hay ninguna pues es de prueba es de prueba vamos a ver ahí que nos avienta parece un cambio para seguir tirando ahorita no pedimos nada más nada más porque pues los estamos estudiando bien la maquinita estamos estudiando a la vez si van a caer estos de a 200 o de plano no van a caer así que hay otro tiro no bajó nada ahí va ahí va a ver vamos a ver vamos a echar otro a ver qué hace otro tirito ahí está cayó una solamente cayó una y yo ya veo esta máquina como que no quiere amigos como que salga de a 200 cayó vean me cayó la boca me cayó la boca la máquina ya cayó el día 200 vamos a ver si logra empujar el de a 100 vamos a ver si lo logramos tal vez si se pueda tal vez no se pueda pero vamos a ver qué hacemos ahí está no me va cayeron dos moneditas hicieron un monchecito unas acaban arriba otras abajo bueno que debe de correr libres las monedas entonces debería de ser en teoría más fácil ya ven como van corriendo totalmente libres ya no hay nada que las detenga y vean el panorama general de la máquina que del otro lado nos sigue dando cambiecitos y no cualquier no cualquier moneda si algo de cambio que la verdad nos ayuda bastante para poder seguir jugando no va otra vez está y bien por el medio uff se avanzó bastante ese a 200 ese a 200 está cerca pero para tirarlo hace falta mucho no sé por qué son así los billetes del medio que cuesta mucho tirarlos a ver moneda doble hacen una cascada bien se viene la cascada que empujen el de a 200 hay un leve hay un leve pero el de a 100 lo está empujando mal porque lo está haciendo que rote pero no que tire entonces pues a por ahí no va la jugada por ahí no va vamos a ver qué más hace una normal otra por la resbaladilla tiran dos por las resbaladillas y ahí sólo sirven para rellenar huecos que no sirven para nada así que pues no lo sé amigos la máquina ya está lenta ya no quiero perder mi dinero no sé con cuánto vaya a salir ese de a 100 y ese de a 200 así que yo creo que aquí le vamos a dejar ya en estos últimos tiros la última y nos vamos si no sale no salió que lo se quede para un camarada que se lo lleve pronto y próximo amigo suerte y gracias por suscribirte si quieres seguir viendo más videos como este activa la campanita suscríbete estamos agradecidos de llevarnos dos de a 500 el día de hoy así que gracias nos vemos y y bye y 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